Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Iwakamon Zombies Vol. 0 Ya sabéis, las mini historias de Vol. 0 de Iwakamon Zombies Pues contando un poquito lo ocurrido en el Vol. 1 y Vol. 2 En pequeñas mini historias y vamos a continuar ya con la novena, si no me equivoco Página 2, sí señor, Makiura's Misunderstanding Porque luego ya viene Mitsuki Fantasy X, Makiura Fantasy X y Tokiko Fantasy X Que por cierto, estaba pensando estas tres últimas como un solo capítulo 10 para el viernes Y ya sabéis que habrá un enlace en los vídeos a los capítulos cochinotes Vamos hoy al 9, escenario número 9, Makiura's Misunderstanding Makiura no había visto a Yusuke en todo el día En un hueco entre los saludos a la gente mientras caminaba por el pasillo, ella suspiró ¿Dónde podría estar? ¿Qué estaba haciendo? No lo había visto desde el día anterior Yusuke se había convertido en su asistente, más o menos Pero eso era más bien una excusa para dejarle ir y venir de la consulta médica a su antojo No tenía ninguna obligación real Sabía que no debía sentirse mal por haberse quedado sola, pero no pudo evitarlo Se preguntó si la ayuda, si la ayudaría ese día Estaba yo pensando si la ayuda llegaría ese día y no va a llegar Se encontró pensando mientras caminaba por el pasillo Recién llegada la reunión de la mañana, planeó recorrer el ayuntamiento comprobando los pacientes que le preocupaban Pero entonces se fijó en un trío familiar frente a ella Yusuke fue la primera persona en la que se fijó Estaba de pie junto a otros dos hombres, con aspecto desasperado Eran de la división de suministros Kudo y Onodera, si lo recordaba correctamente Hablaban entre ellos mientras caminaban en su dirección Parecían uña y carne, disfrutando claramente de lo que fuera su discusión Se sorprendió al ver que Yusuke encajaba tan bien con otras personas Oh Aunque había estado buscando a Yusuke, no estaba segura de si debía interrumpirlos Pero al dudar, ellos la vieron primero Oh, hola Doc Kudo levantó la mano en un saludo amistoso ¿Buscando a este tipo? Ella vaciló en su respuesta Aunque quería decir que sí, no pudo sacarlo Mientras se frustraba cada vez más consigo misma, Kudo continuó Si necesita algo, siempre puede pedirnoslo a nosotros también Sus palabras llegaron con una sonrisa Nunca la había visto así Kudo no parecía la persona más amigable O más bien, su grupo siempre había sido una especie de forastero Hostil incluso Pero las cosas habían cambiado desde que el grupo de Kudo se convirtió formalmente en la división de suministros Se habían instalado en un lugar cómodo dentro del ayuntamiento Incluso se habían ganado un puesto en el comité Sin embargo, Yusuke fue la mayor influencia Los acompañaba en sus excursiones en busca de provisiones y parece ser amigo de ellos Kudo probablemente estaba ofreciendo su ayuda porque sabía que Yusuke y Makiura eran cercanos Era un poco como tener un hombre dentro El ayuntamiento necesitaba funcionar sin problemas Y él era increíblemente útil en ese sentido Makiura se sintió disgustada consigo misma por su pensamiento mercenario Incluso yo estoy usando Takemura-san ahora Pero no podía renunciar al control, no en ese entorno cerrado Cualquier discordia que se dejara entrever se convertiría en problemas en poco tiempo A pesar de sentirse avergonzada de sí misma, Makiura forzó una sonrisa Muchas gracias, si surge algo, me aseguraré de avisarte ¿Me necesitas para algo hoy? Sacudió la cabeza Makiura se había encargado de todo su trabajo antes de que llegara Yusuke Así que no era como si necesitara un ayudante Estaré bien Yusuke la miró en silencio Tenían un acuerdo tacito de que no se comportarían de forma demasiado amistosa con otras personas Sin embargo, su tono había sido más duro de lo que ella creía necesario Y eso le molestaba Tras despedirse del trío, continuó por el pasillo Por fin había tenido la oportunidad de hablar con Yusuke Pero no se sentía mucho mejor por ello Resultó ser un día de bastante agitado Un repentino descenso de la temperatura hizo que muchas personas se enfermaran Y Makiura fue llamada para revisar a cada una de ellas por turno Nadie estaba tan mal como para ser admitido en la sala de enfermos Pero le parecía que había innumerables personas a las que quería vigilar Se tomaba todo el tiempo que podía cada día para visitarlos No era raro que la gente le plantea sus preocupaciones y sus inquietudes mientras conversa con ellos Durante sus exámenes Ella sonreía y asentía mientras tomaba nota mentalmente La tensión crecía entre la población Esa práctica le ocupaba más tiempo Pero le permitía identificar los problemas y cortarlos de raíz No podía permitirse el lujo de saltárselo A medida que avanzaba en sus visitas Se encontró con que el suministro de medicamentos en su bolsa se estaba agotando Sintiendo que el trabajo era interminable Volvió a su oficina para conseguir más Si tan solo Takemura estuviera aquí Yusuke sabía moverse por la oficina Así que mientras ella le dijera qué medicinas tenía que conseguir Él podría haberse las conseguido ¿Por qué no le había pedido ayuda en la mañana? Estaba de un humor inusualmente obstinado Estoy enfadada Nunca Ver a Yusuke disfrutando le había dejado la sensación de que había mucho muro entre ellos Por un lado, le sorprendió verlo mostrar ese tipo de emoción Pero más que eso, sospechaba que le molestaba que otra persona Alguien que no era ella, hubiera hecho aflorar esa emoción Caramba, estoy siendo muy infantil ¿Qué clase de mujer se pone celosa de un hombre por tener amigos? Ni siquiera sé lo que debemos ser La relación de Yusuke y Makiura era como mínimo ambigua Era física, pero eso era todo lo que podía decir realmente Ella dudó demasiado en preguntarle cómo se sentía Con esa preocupación, dando vueltas en su mente, continuó con sus citas de la tarde Miembros de otras divisiones vinieron a pedirle su opinión Y ella acabó manteniendo una discusión con sus líderes para decidir una línea de acción El centro del pasillo se convirtió en el lugar de una pequeña reunión El tiempo se escapaba sin que ella tuviera un solo momento para sí misma Recorrió el ayuntamiento visitando a los pacientes, hablando con los residentes y dando instrucciones Siempre que se encontraba con un momento libre, lo único en lo que pensaba era en Yusuke y lo que sentía por él Solo cuando llegó la noche, tuvo un respiro Apoyando la cabeza en el escritorio, reflexionó sobre sus pensamientos de ese día Y su conclusión fue Tal vez, en realidad, soy una mujer bastante pegajosa O tóxica Siempre había pensado que era bastante desprendida Incluso cuando había salido con alguien durante su época de estudiante Nunca se había involucrado demasiado emocionalmente con ninguno de sus novios Y las rupturas nunca habían tenido mucho efecto en ella No necesitaba a nadie más para ser ella misma Siempre había pensado que una relación en la que se dependía demasiado de alguien no era saludable Claro, algunas personas se quedaban a ciegas de amor Y aunque ella nunca había juzgado a nadie por ello, tampoco lo había visto como un problema Hasta entonces No puedo creer que sea así Cada momento libre estaba lleno de pensamientos sobre Yusuke Todo lo que quería de sí misma se estaba desmoronando a su alrededor Aunque veo de alguna manera cómo podría suceder Al igual que la sociedad se había desmoronado durante la pandemia También lo habían hecho todos los pilares de la vida de Makiura Su objetivo siempre había sido convertirse en médico y seguir los pasos de su padre Pero eso nunca ocurriría Había perdido el rumbo Entonces conoció a Yusuke Que la devolvió a la dirección correcta Y se encontraba deprimida por ello Makiura suspiró Si algo sabía con certeza era que no era ni la mitad independiente de lo que le gustaría creer Todo lo que había hecho era emular a su padre Tal vez tenga un complejo con mi padre En retrospectiva, todos los hombres con los que había salido antes habían sido bastante parecidos a su padre Pero resultó que ninguno de ellos era la mitad del hombre que mi O no, eso es definitivamente un complejo con mi padre En la réplica de esa autorrevelación Makiura agachó la cabeza Al mismo tiempo, ya no era realmente relevante Lo mires por donde lo mires Yusuke era todo lo contrario a su padre Si su padre siguiera vivo y se opusiera a su relación Makiura creía que era muy probable que se hubiera aflugado Oh, basta de esto Makiura cortó su incesante inquietud y se levantó La mayor parte de su trabajo del día ya estaba hecho Yusuke debía estar por ahí Pero no lo había visto desde la mañana Ese pensamiento la enfureció aún más Al menos podía haber aparecido para saludar Teniendo una buena idea de por qué se sentía así Makiura salió de la habitación Mientras se dirigía a la habitación asignada a Yusuke Trató de pensar en una excusa para venir a verlo Pero resultó que no estaba allí Preguntó a las personas con las que debía compartir Pero ninguna de ellas lo había visto tampoco Él había dicho que no pensaba cooperar con la dirección del ayuntamiento Pero ella no se había dado cuenta de que eso se extendía incluso a negarse a dormir en su habitación asignada El hombre era una desesperación andante Makiura continuó por el ayuntamiento saludando a todos los que se cruzaban con ella Todos los ojos que la miraban la hacían sentir incómoda Pero estaba decidida a encontrar a Yusuke bajo el pretexto de haber ido a dar un paseo Finalmente se encontró en el garaje subterráneo Alguien le había dicho que había visto a Yusuke bajando las escaleras ¿Está durmiendo en su coche? De ser así tendría que advertirle que no lo hiciera No podría descansar lo suficiente sin un lugar adecuado para dormir Un lugar adecuado para dormir La habitación de ella Su rostro enrojeció La primera idea que se le ocurrió fue la de su propia habitación Sacudiendo la cabeza continuó bajando las escaleras Tomó una linterna de la caja que había cerca de la entrada Y estaba a punto de encenderla cuando se quedó helada En el silencio del aparcamiento pudo oír un débil susurro Dulces naderías entre un hombre y una mujer que hacían todo lo posible por permanecer ocultos ¿O eso parecía? ¿Qué? El corazón de Makiura comenzó a latir con fuerza Luchando contra la culpa Se arrastró hacia adelante Los ruidos venían de la dirección del camión de Yusuke Se oyó el chirrido del bastidor de un coche junto a la risa ahogada de una mujer Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando la verdad se le vino encima Obligando a sus piernas a mantenerse firmes Regresó en silencio a la entrada Mientras luchaba contra las lágrimas Se maldijo por ser tan patética Ella y Yusuke nunca habían hablado de su relación Era libre de hacer lo que quisiera con quien quisiera Soy muy tonta Se agarró a la barandilla y subió las escaleras a toda prisa Por desgracia no miraba por donde iba Así que cuando resultó que alguien más bajaba las escaleras se topó con él Justo cuando estaba a punto de caer quienquiera que fuera el atrapó en sus brazos Lo siento mucho Se disculpó por instinto antes de levantar la vista Cuando lo hizo vio que Yusuke la miraba con curiosidad ¿Estás bien? ¿Eh? Confundida, Makiura se volvió para mirar el garaje Yusuke puso los ojos en blanco al parecer comprendiendo lo que ella estaba pensando ¿Siguen en ello? Empezaron justo cuando intentaba dormir en mi camión Así que volví a subir Su mente desordenada tardó un rato en ordenarse Parecía que había otro hombre y una mujer dentro de un coche cerca de su camión Al entenderlo se sentía tan avergonzada por haber sacado conclusiones precipitadas que quería morir ¿Puedo acompañarte de vuelta? Preguntó Yusuke sorprendentemente concienzudo Makiura sintió mientras miraba al suelo Ella solo sabía que su cara sería del color rojo brillante Makiura se agarró al lado de la camisa de Yusuke como un niño mientras subía las escaleras Él no dijo nada, quizás pensando que ella tenía miedo a la oscuridad La realidad de su situación le golpeó una vez más cuando llegaron al piso de arriba Pronto se separarían Antes de que eso ocurriera, Makiura se armó de valor Si no tienes un lugar para dormir, entonces... bueno... Si... ¿Crees que podría quedarme contigo esta noche? Su corazón saltó de alegría Sí, por supuesto A pesar de toda su influencia en el ayuntamiento Nunca pudo actuar como ella misma cuando se trataba de ese hombre Pero aunque podía ver esa debilidad en sí misma En ese momento no le parecía algo muy malo En otras palabras, que es cuasi una novia tóxica En plan de... Ay, ya estás hablando con otra mujer Si habla con otra mujer me está engañando y me está poniendo los cuernos Qué mal hombre, no me quieres, no me amas ¿Por qué hablas con otras mujeres? Conozco gente así por desgracia, ¿eh? Así que nada más Otro vídeo más de esta serie Y ya los que se vienen son los vídeos más 18 Así que ya veré cómo lo gestiono Espero que os guste y nos vemos mañana ¡Chao! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Gracias!